... ¿Dónde y cuándo naciste? En Santander el 30 de abril de 1981 ¿De niño cuál era tu juego preferido? Bueno, pues yo creo que bajar a jugar a la plazoleta alguna serie de la época creo que siempre era Donovan de V ¿A qué edad te enamoraste por primera vez? Pues no sé, podemos decir que en el colegio siempre hay alguna historia que contar ¿Cómo se llamaba ella? María Rosa se llamaba ¿Dónde estudiaste? En el colegio de la Salle de Santander ¿Entonces qué querías ser de mayor? Bueno, pues como todos hemos pasado por muchas etapas hasta que decidí ser ingeniero de obras públicas imagino que como todos los niños quise ser astronauta, bombero y policía ¿Qué tal se te da la cocina? Pues la verdad es que no demasiado bien puedo hacer algunos platos básicos muy de piso de estudiantes pero también hago buenas ensaladas ¿Cuál es tu plato favorito? La tortilla de patata de mi madre ¿Para ti qué hay después de la muerte? Me lo da pregunta, ¿no? Pues espero que un espacio de encuentro con nuestros seres queridos ¿Qué lugar escogerías para descansar una semana? Pues cualquier sitio donde estén mi mujer y mis hijos ¿Eres devoto de algún santo, alguna virgen? No, participo en el pueblo de mi madre en Villalcázar de Sirga, en Palencia en las fiestas de la Virgen del Río pero sin especial devoción ¿Recuérdanos alguno de los días más felices de tu vida? Pues el día de mi boda ¿Tienes alguna manía confesable? Bueno, tiendo a ser una persona muy ordenada no soporto que los cuadros no estén horizontales en la pared ¿Qué libro recomendarías a alguien con 15 años? Las bicicletas son para el verano ¿Sabes bailar la jota? No No, pero bueno Sé bailar en las verbenas ¿Crees que el fin justifica los medios? Bueno, creo que hay que aprovechar las oportunidades y creo que hay que trabajar para mejorar nuestra sociedad No sé si con eso te contesto Bueno, pero te digo lo que creo que tengo que decirte ¿Prefieres conquistar o ser conquistado? Bueno, en según qué ámbitos, ¿no? La verdad es que a todo el mundo le gusta un momento de reconocimiento y de cariño Pero sí que me esfuerzo mucho en trabajar al lado de la gente Y ganarme la confianza de la gente ¿Cantas mientras te duchas? Sí ¿Qué te produce miedo? Bueno, no sé Hay alguna reflexión que se pueda hacer, ¿no? Puedes tener en alguna ocasión miedo a lo desconocido, a sentirte solo Pero bueno, la verdad es que me siento muy afortunado porque en pocas ocasiones me pasa ¿Te consideras una persona romántica? Sí, además hasta que llego a aburrir a mi mujer con multitud de chorradas que en algún momento puede llegar a menospreciar Pero la verdad es que a mí me hacen sentir pues mucha ilusión Y sé que allá en el fondo también la gustan ¿A quién admiras a nivel regional, nacional e internacional? Bueno, yo creo que Barack Obama Por empezar de arriba a abajo Creo que ha sido un referente internacional Que me gusta mirarme, copiar o aprender De los pasos que él ha dado, ¿no? Por hablar de una gran figura política En el ámbito nacional, pues si quieres No sé, cualquier gran deportista de nuestro país Es un referente Es un referente para mí, ¿no? Sus experiencias de superación, de esfuerzo personal Me hacen tener, bueno, pues cierta envidia, ¿no? De cómo consiguen las cosas a base de mucho esfuerzo Y de mucha lucha Y en el ámbito regional, pues no sabría muy bien Qué decirte Quizá alguno de los primeros aventureros Que cruzaron el océano Atlántico ¿Qué deportes sueles seguir? Bueno, cuando tenía tiempo de practicar deporte Me gustaba hacer surf Me gusta ir a la nieve a esquiar Y también me gusta aprovechar cualquier momento Con los amigos para disfrutar de la montaña, ¿no? Ahora, como el tiempo es muy restrictivo Pues bueno, aguanto yendo a ratos al gimnasio Para mantener un poco el tipo ¿Qué equipo de fútbol te cae mejor? ¿A parte del Racing? El Bezana El Club Deportivo Bezana ¿A nivel nacional? A nivel nacional, bueno, pues aparte del Racing Empatizo con cualquier equipo Que esté en ligas internacionales Que sea de nuestro país, ¿no? Si me tengo que encantar por uno Me encantaría por el Fútbol Club Barcelona Si pudieras cambiar algo en el mundo ¿Qué sería lo primero que cambiarías? Bueno, yo creo que necesitamos un planeta más igualitario En el que ninguna mujer se queda atrás Solamente por el hecho de ser mujer ¿A qué país del mundo no irías nunca? A Yemen ¿A qué país te gustaría viajar? Bueno, pues me gustaría viajar A muchos países tropicales, ¿no? Por disfrutar de playas con mi familia ¿Qué idiomas dominas? El inglés Y el francés estudié hasta segundo En la Escuela Oficial de Idiomas Lo que pasa es que le tengo un poquito atascado ¿Cuál es tu principal sueño incumplido? Bueno, pues a día de hoy Ser presidente del gobierno de Cantabria Espero que el día 26 de mayo Podamos decir otra cosa ¿Qué libro le han influenciado más? Pues precisamente el que he recomendado A los jóvenes de Cantabria Un libro de Fernando Fernández Gómez Que habla de la guerra civil De cómo empieza, de cómo acaba De cómo cambia la vida a un joven ¿Qué música es su preferida Y qué intérprete A nivel regional Nacional Internacional? Bueno A nivel regional Yo creo que La Fuga Fue un grupo que marcó a mi generación Un grupo de rock de Reynosa Después Rulo se ha independizado Y tiene su propio grupo En la misma línea A nivel nacional Yo crecí escuchando las canciones De Platero y tú A la de Fito Cabrales Y la verdad es que es mi artista favorito Y a nivel internacional Si me tengo que quedar con uno Me quedaría con los Rolling Stones ¿Cuál es su color preferido? El rojo ¿Cuál es su color preferido? 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 Gracias.